Están todos acá, ¿sabes? Entonces es encontrar el equilibrio entre cuántos hombres pierdo o no pierdo para allá. De todas maneras, mientras no se coloque el azul, estos no pueden colorar la roja. Azul han de colorar, al lado han de colorar, pero es como la tata. Pero pueden atacar. Pueden atacar. A los muertos, pero no pueden jugar. Ah, pueden atacar. Usted es verdad, tienes razón. No se puede hacer así. Que la otra vez pasó eso que estabas ahí mirando. Pueden colocar las dos. Colocan las dos la bandera, es verdad, tienes razón. Es que la otra vez él estuvo ahí en el busto y claro, no jugó. No colocaron la bandera azul. Vale, quedaos así, con que hay que colocar las dos banderas. Solo que ahí se resucitan. Tomad el botiquín y distribuíos. Todos podéis utilizar el botiquín, no hay médico. ¿No que se va a ir a esta colina? ¿Qué me pongo en esta? Ahí tendrían que ser los altos. Ahí tendrían que ser... Yo ahí sí puedo ayudar. ¿De muchas bolas? ¿Es el tambor ese? Es el megatambor. Mil quinientos. ¿Muerto? Muerto. ¡Muerto. ¡Curé! No te pongo, pones lámme el pie. Cuando me lo pongas, te vas y yo te cubro. No te pongo, pones, 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 pones. Vale, vale. Espera ahora. No me dirás cuándo salga. Hostia puta. Que no las notan. Muerto. Muerto. Herido. Herido. Cuidado. Cuidado que vienen. Cuidado que vendrán. Elian, cuidado que vendrán por aquí de golpe. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Muerto. Muerto. Corre. Muerto. 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 Estarías muerto desde subir. Tienes dos cañones apuntándote. Tienes dos cañones. Tienes dos cañones. Lian. Lian. Solitario. Solitario. Lian. Muerto. Muerto. Ya esta. Nosotros ya hemos acabado. Ya está, ya está. Rodi, muerto, Gorgon. Te quedas apuntando, pero di algo. Estamos acribillados ahí. Hostia, me manda aquí una cabeza. Está guapo esto, eh. Me he pulido casi todo el cargador. Con vosotros. Toda la munición. Nos habéis puesto a cargo. A ver si no. Hostia, Gorgon. Cuando estéis al garrafo grande, yo ya empezaré a subir por aquí. Yo iré disparando así de bolea. A ver si les doy. Ah, muerto. Muerto. Tomás, Manny. Vamos a ver si hay un rato. No hay hay un rato. Quédate. Es un rato. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ostia! Me has cazado ¡Muerto! ¡Muerto! Bueno, yo explico la partida No lo explico otra vez Hay dos pilotos que están en el bosque ¿De acuerdo? Dos, hay que recuperarlos Aquí los tenéis ¿De acuerdo? Contraídos con medicinas Si tenéis un brazadete azul que os lo podéis auto-administrar Y un brazadete naranja que es una vida grave Yo soy el que os va a matar los pilotos ¿De acuerdo? En naranja solo se lo puedes poner a él En naranja solo tú se lo puedes poner a él Es una vida grave, cuando lleves a naranja Coge a Si te quedas solo con el azul y no está tu amigo Sobre todo lo que tengáis Vale, vosotros dos empezáis a final del bosque Tienes que... Vuestra misión sobrevivir Os vendrá recuperar un equipo de rescate ¿Vale? La zona de aterrizaje está comprometida por pangotiradores No pasa nada No pasa nada ¿De acuerdo? Hagad dos pangotiradores apostados No sabéis dónde Tienen unos 50 gatuchos de munición Simplemente si os matan resucitáis Entonces el equipo de asalto serían unos 6 ¿Vale? Vale, yo quiero decir Lo que son Vosotros estaréis en el bosque pero además tenéis compañía Habrá un equipo de contraquerría que os estará intentando localizar Si os matan os tenéis que quedar quietos Y te puedes administrar el de brazaleta azul Cuando te quedes sin el brazaleta No las cadetes azules Y te dan Si no está tu compañero No te puede poner el de muerto ¿Viste? Te quedas ahí No te quedas quieto Hasta que alguien te... Si te llega un enemigo Te capturará ¿Vale? Entonces ya se acabó Vuestro objetivo es sobrevivir En el bosque podéis inventaros con nuestras armas ¿Vale? Cada uno empezará Tú en el final del camino De la punta del bosque Y tú en el final del barranco del bosque Tienes que meteros en el bosque y caminar Si llegáis a ellos De puta madre ¿Que no? Pues os sentáis y os esperáis ¿Vale? Justo el consumidor Vale O sea que ya podéis caminar Ya oiréis el silencio ¿Diles cuáles son los buenos y cuáles son los malos, tío? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad ¡Sorpresa! Dile que vos qué es ¿Quién quiere hacer? Bueno y malos no Si no yo me hago aquí ¡Eh! ¡Malao! Regalao, regalao Para los buenos regalao Vosotros dos ya os podéis ir a colocar Estos son malos Ya lo sabéis Estos son los malos No hay más malos No hay más malos ¡No! ¡No! No hay malos ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, salteo de ahí. Muerto, muerto. Muerto, muerto. No voy preparado al 100%. No creo que me tenga que agachar mucho, ¿no? Colina contra colina, ¿no? Sí. ¿Tienes dos brazalites? Sí, vale. Esto es... ¡Rollos mafias, ¿no? Porque es tontería, ¿no? Es que nos liaremos a disparar y cuando estemos todos muertos, el que sobreviva irá a buscarlo. Y se dispara más chungo. A ver, un momentito, voy a hacer una prueba. Lo que pasa es que uno de aquí no se puede tirar. Oye, como me disparan ya, tío. ¡No! ¡Ey, que llegan, que llegan, que cabrones! Yo también llego. Oye, yo no llego. Me ha dado. Espera. Me ha gustado el médico. ¿Cupridme? ¿Y yo es que? Me ha llegado. Qué lento que se pone son parches de estos. ¿Dónde tengo que poner? Es que están llegando, ¿eh? Yo estoy muy... Un toque más. Yo estoy cargando. ¿La han cogido? Ya casi. ¿La tienen, eh? ¡Venga, la cuenta de la chisna! ¿Qué le voy a poner de la pared? ¡Vamos, vamos! ¡Esto es Harlem! ¡Vamos! ¡Yo me quedo! ¡Vamos! 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 muerto este muerto uno y dos si, si no hay nadie corre, corre, Cristian que te he visto ah, mi oreja no te preocupes, se puede recomponer ah, muerto donde vas, donde vas, latín ponte la droga, corre te digo gato donde vas gato estoy muerto, están todos muertos ya tienes que ponerlo en el otro lado, eh no es por nada allí, ¿cómo has dicho? médico médico estoy simulicion, eh pero Cristian, ¿qué haces? tenemos un reen tenemos un reen está muerto has disparado sin bola, nen no, te tenía muy cerca ya pero matalo antes de que dispare a él tú muerto, eh tú muerto, eh estás muerto, nen te estaba apuntando todo el rato mientras tú te cura el tío ahí le he puesto los cerdos por el suelo no le dispareis, que está muerto es una pandilla de maricones solo que eras tú, vivo no, me acabo de matar ahora si, yo estoy muerto ¿entonces? nada, si tampoco doy queda gato creo que he dado a alguien antes a ti le he dado a alguien vale, vale ese llega eh, que los polis somos nosotros ya ha pesado ya ha pesado muerto no, 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 no no, 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 no no, 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 me lo voy a poner todavía ni si está más puntual con el cerdado no, 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 no ¡Mato, mato! ¡Mato, mato! ¡Mato, mato! ¡Mato, mato! ¡Uf! ¡Mato, mato! ¡Vamos! ¡Mato, mato! ¡Mato, mato! Pero ya la has colocado, ¿no? ¿La has colocado? ¿Esto es muerte con colocación, o qué? ¡No te he ido, eh! ¡Ya puedes! ¡Oye, ¿esto qué es?! El otro take cover por ahí a su rollo. Bueno, ¿qué? No sé si es allí o allí. ¿O qué? Ya está colocada, ¿no? Bien, Gorgon. ¿Esto es ganar o no? No lo sé. Estaba vivo o muerto. Yo estaba vivo, me han disparado y yo estoy aquí. Creo que Gorgon irá de los nuestros, ¿eh? No. Gorgon va con ellos. ¿Entonces qué? Ahí está la bandera. ¿Está vela allí en la colina? Estoy quedando sin gas. Déjala, déjala. Cuando matemos al de esto... Gracias. ¡Qué jodido! ¡Murir de aquí! Tiene su piel. ¡Vale! ¡Vislo! Eso se puede. No hay que curarse al instante. Todavía no me he curado. No me he curado. Mira. Es que así no se puede jugar. Esto hay que aclararlo, tío. ¡Tiene curado! No hay que curado. ¡Eh! ¡Cargaos a este tío! ¡Ojo! ¡Muerto! pero es que yo no no me he puesto todas las capas eh tío, traes la bandera, no me jodáis traes la bandera traigas la bandera conme caso no te encuentro pues levanta los brazos no tengo no tengo ¡Corre, corre!